Una es colombiana, la otra es DRD Las dos están ricas de cabeza a los pies A las dos le tengo ganas, pero no se puede Hasta que no me decide el problema que es que Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me lo mamá rico, la otra lo mueve cabrón Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me lo mamá rico, la otra lo mueve cabrón Y yo quiero estar con las dos a la vez Vamos a intentarlo, no peleemos más Que tal si nos vamos y vivimos los tres Mudémonos juntos, rezémonos ya Una tiene el booty grande y yo loco con ese culo La traje impulsar de la Habana cubana y le gusta sin disimulo La otra es dominicana y fuma marihuana como campeona Vive pendiente a mi fili como si se fuera a morir la cabrona Una me hace el desayuno y loca con su papi lo lleva a la cama La otra no cocina un carajo pero es que me gusta cuando me lo mama La menor tiene disciplina y va a la universidad La otra no hace un carajo, solo me chapea que fatalidad Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me lo mamá rico, la otra lo mueve cabrón Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Cuando more de las dos, quiero estar con las dos Una me lo mamarrico, la otra lo muevo el cabrón Yo no quiero soltarla ninguna, por eso a las dos yo le bajé la luna Una me lleva al cielo, la otra pa'l infierno Pero pa' mí las dos juntas en una A una la veo de noche, a la otra de día Una se sive, los tres escondía Se hace la que no me conoce Cuando todo su cuerpo ya me conocía Una vive en paz y la otra en guerra Entran en mi puerta y no quieren salir Les gusta decir las verdades, pero les encanta mentir Tal vez no sea lo correcto Pero entre una y la otra cubren sus defectos Si estar con las dos es la causa, pues que se joda, yo aguanto el efecto Si uno es el problema, imagínate tú tener dos Y es que ahí está el problema, que yo quiero estar con las dos Y yo, no quiero soltarla ninguna, porque las dos lo hacen cabrón Son diferentes las que amas chingando y por eso es que yo Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Yo, Austin baby No, no, Noriel Alcán, el pa' Bad Bunny Bad Bunny, baby Noriel Santana Santana, the golden boy El nene de oro Tú sabes que nosotros no fallamos nunca y Me enamoré de las dos Esto es tan capo Si son dos Hear this music